Amar Producciones y Mayra Producciones Y me da el honor de poder presentar al único y original Que ya es sabrino como el buen vino Quiéreme, ámame como nunca me has amado Amame, quiéreme como nunca me has querido Necesito el calor de tu cuerpo y tu aliento Necesito tus abrazos, tus caricias y tus besos Vita mía Amor, abrázame, bésame Como si fuera esta noche la última vez que me besas Así, así, bésame, con esas cantas alquilas que lleves Yo te quiero, yo te amo como nunca te he querido Yo te amo, yo te quiero como nunca te he amado Si eres el amor de mi vida, mi estrella de mis sueños Si eres el amor de mi vida, mi estrella de mis sueños Vita mía Amor, abrázame, bésame, con tus lindos labios rojos Si Que bonito Recorrer Por los hermosos pueblos Viajando recuerdos Teniendo corazones En todo el mar Vamos con esas guerras antinas Yo sé, César Masani Bernabé Parejo Jesús Anaya Bernabé Quispe Mexan Bianchi tú también Isauro Zampacayo Son los risueños del Venú Tus amigos de siempre Richard Castillo Rocotito Rolvi, Rolvincha Para los profesionales Silvio Quispa Pinola Ese bajo, Elvin Rósulo Esa guitarra, Juli Costo Los timbales y la batería De Johncito Pacheco Para los árboles a bailar Nadia se vino aquí Nadia se vino allá Donde quieras, como quieras Y a la hora que quieras